Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Lista con el artista Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Está con el artista Es malabarista porque juega con todos Es caperucita y yo soy su lobo Juntos ganamos, codo con codo Culo de revista, te quedas bobo Entra en la pista y la disco se llena Tú tócala y verás que problemas Quema la escena, es coca buena Me encanta follarla y coger su melena Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Está con el artista Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Está con el artista Contonea su cuerpo, malabares con sus piernas Si quedas con ella será mejor que no duermas Estuvo conmigo, no le vale cualquiera Tú eres una mierda y ella una embustera Ella sí que amala, aún pareciendo buena Sale con sus amigas y con la botella Llega de madrugada, mil noches se enteras Te prometo un mañana y mañana estás fuera Conmigo estás segura, pero eso ya no vale No somos iguales Es malabarista y artista Partes iguales Pero se va con todos los chavales Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Está con el artista Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Está con el artista Ella es la más lista porque sabe jugar Conmigo toco perder, con los demás ganar Ella es la única que me hace dudar Yo me quiero escapar, yo me quiero escapar Si salimos por ahí, ella pide champán Le gusta lo caro y le gusta gastar Esto es una historia, no tiene final Cuando tenga un hijo como yo lo va a llamar Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Está con el artista Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Está con el artista Conmigo está segura pero eso ya no vale No somos iguales, es malabarista y artista Partes iguales, pero se va con todos los chavales Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Está con el artista Ella es la más lista, es malabarista Culo de revista, no la hay más bonita Está con el artista Está con el artista Es malabarista O que nada Gracias.